Compañeros de la Dirección de Finanzas y Precios a propósito de las regulaciones y las normas que se han ido ajustando en los últimos días en materia de precios en la provincia de Granma. Por su importancia, los primeros minutos del programa estarán dedicados a conocer detalles de la situación epidemiológica que hoy presenta la provincia en relación con la COVID-19. Acompáñanos. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Como habíamos anunciado, los primeros minutos de nuestro panel especial están dedicados a conocer una actualización de la situación epidemiológica que hoy presenta la provincia de Granma. Para ello, nos acompaña la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que hoy presenta la provincia de Granma en relación con la COVID-19? Sí, buenas tardes, General, para ti y para todos los televidentes. Bueno, la provincia hoy acumula un total de 185 casos. De ellos, 95 son viajeros y 90 son contactos de esos viajeros. Ya el grupo de contactos ya representa el 48,6% que continúa creciendo y que esperamos que en los próximos días ya supere el porciento de contactos confirmados al porciento de viajeros. Este es el acumulado desde la nueva normalidad. Este es el acumulado desde la nueva normalidad. Específicamente, los siete casos que salieron, que son los siete casos que informó el doctor Durán, pertenecen dos al municipio de Boyarriba, dos al municipio de Jiguaní, dos a Bayamo y uno a Manzanillo. En el caso de los dos del municipio de Jiguaní, están todavía en investigación, en encuestas, porque, bueno, todavía aún no se ha precisado la fuente de infección, porque en estos casos no fueron casos que viajaron al exterior o que tuvieron contacto, sí tienen vínculo con otras provincias. Y aquí se está profundizando aún más. Hoy tenemos en nuestras instituciones 87 pacientes hospitalizados, en el Dátil tenemos 23, en Villa Cautillo 44, en el Hospital Cordobés de Manzanillo 3, en el Campamento de Pionero de Guisa 14, en el Hospital Celia Sánchez 3, en Santiago de Cuba 17, en el Militar de Holguín 1 y en el Hospital Infantil de Holguín 1. Para un total de 87 pacientes hospitalizados no se dio ninguna alta en el transcurso del fin de semana. Y, bueno, como podemos apreciar, la situación epidemiológica sigue complicándose. Escucharon todos los que tuvimos la posibilidad de escuchar hoy al doctor Durán. Vemos que la situación del país es muy complicada, es muy compleja. La situación del país ya superamos la cifra de 400. Y, bueno, nuestra provincia no está exenta, no escapa. Vemos la situación que hoy tienen las provincias vecinas. Y, bueno, queremos reafirmar, insistir, hacer el llamado a la población a la disciplina. Sin disciplina, sin sentido de responsabilidad no se gana esta batalla. Vemos cómo, a consecuencia de precisamente los actos de indisciplina del fin de año, vemos cómo vamos arrastrando. Y esto que estamos viendo hoy es el resultado de eso que pasó en el último mes del año, en diciembre. Con la llegada de los viajeros no estamos diciendo que esa sería la culpa, la llegada de los viajeros, sino las violaciones que se cometieron a raíz de la llegada de los viajeros. Violaciones que cometió la familia, violaciones que cometieron las personas con las que convivimos. Para nada no hay ningún cambio en los protocolos que se exigen cuando se recibe a un viajero. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque las personas se han ido relajando un poco. Cierta demora en el resultado de los PCR trajo consigo un relajamiento de la disciplina para nada justificable. No se justifica para nada. Aunque usted no haya recibido el resultado de su PCR, usted está obligado a permanecer en su vivienda. Y yo repito, toda aquella persona que va a recibir un viajero en su casa, tiene que permanecer en aislamiento, los convivientes de ese viajero. Y ese aislamiento significa no solo que yo no salga a la calle, es que no puedo recibir visitas, es que a mi casa no puede venir nadie. Y si en esa vivienda hay niños de edad escolar, los niños tienen que permanecer en aislamiento y no pueden asistir a las escuelas ni a los círculos infantiles, y está plenamente justificado. Las personas que trabajan y conviven con un viajero no pueden asistir al trabajo. Esto no se ha modificado, esto no ha variado. Y vemos como violándose esto que está establecido, violándose y cometiendo indisciplina, es lo que ha traído consigo que hoy la situación del país y de nuestra provincia sea bastante complicada. Kenia, un televidente pregunta si pudiéramos decir las comunidades a las que pertenecen los casos positivos de la provincia, que son dos de Bueyarriba, dos de Jiguaní, dos de Bayamo y uno del municipio de Manzanillo. En este caso son del centro de estos municipios, es decir, de la cabecera del municipio. Aquí yo reiterar, la disciplina es reiterar, vemos ya una gran acumulación de personas en la calle. Las colas que van a continuar y que tienen que continuar, eso es inevitable, pero por favor, hay que hacer colas organizadas. Esa acumulación de personas, ese tumulto de personas alrededor de la puerta de una institución, esto no es una cola, esto es una aglomeración de personas, muchas con nasobuco, muchas sin nasobuco, otras que se lo ponen, pero se lo ponen hasta aquí, se dejan la nariz afuera porque se ahogan, porque como están unos encima de otros, sienten una sensación de ahogo, de opresión. Y esto sencillamente es la causa de que hoy el problema en Cuba esté realmente, la situación está bastante difícil en nuestro país con la transmisión de la epidemia. Y si en un momento determinado nosotros fuimos capaces de controlar esta situación, yo creo que sí, que estamos en condiciones de controlarla, pero las instituciones de salud o las instituciones gubernamentales solas no pueden con esta situación. Si la población no forma parte directa con su responsabilidad, con su disciplina, en esto nosotros realmente, para nosotros se nos hace muy difícil. Están abiertos los puestos de dirección, las denuncias, los teléfonos, para que cualquier persona haga la denuncia, denuncie un caso. A pesar de que la provincia está en la nueva normalidad, ya la palabra lo dice, nueva normalidad, no es una normalidad como la que normalmente estábamos acostumbrados antes de la COVID. Hay que aprender a convivir con la COVID, lo que implica ciertas restricciones. El uso del nasobuco ya es de carácter obligatorio en cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier actividad. El distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, el evitar las reuniones donde se aglutinen muchas personas. Y vemos cómo las personas siguen haciendo cumpleaños, haciendo fiestas, haciendo reuniones familiares que agrupan en un pequeño espacio físico una gran cantidad de personas. Es decir, que nuestro llamado es a la reflexión, el llamado a la población que siempre hacemos, a la disciplina para de todos en conjunto lograr controlar esta situación. Gracias, doctora, por toda esta panorámica que nos acaba de ofrecer en relación con la situación que tiene la provincia de Granma en el enfrentamiento a la COVID-19. Como explicaba la doctora, estamos en una nueva normalidad, pero que exige también de la responsabilidad de cada uno de nosotros para protegernos y para cuidarnos la salud. No estamos hablando de bajar indicadores, de bajar números, estamos hablando de elevar la percepción del riesgo y de elevar la vida de las personas, que es lo fundamental. Comparto el criterio de la doctora. Estamos muy distantes de aquel momento en el que en la provincia las colas eran un tanto más organizadas. Usted podía ver que una cola caminaba casi una cuadra, pero era uno detrás del otro. Hoy eso no existe, al menos en Bayamo, donde nosotros lo hemos podido apreciar. Hoy usted se encuentra muchas personas sin el nasobuco en la calle. Hoy es común ver a varias personas, compartir en grupos, hacer fiestas, algo que se ha dicho por la dirección del país que no debe de realizarse. Por lo tanto, me parece que por la importancia del tema, quizás mañana la doctora pueda estar con nosotros también en el panel especial de mañana. Ya hoy se están recibiendo algunos casos positivos de la provincia. No sé si se podrán informar o hay que esperar a que se dé a conocer mañana, doctora, en el programa del doctor Durán. Sí, Junel, hay que esperar porque, bueno, se está haciendo la conciliación. Ellos están llegando constantemente las bases de datos con los resultados y se hace un horario determinado, una conciliación, para dar una información única con el cierre del día. Bien, gracias, doctora. Pero lo que sí les puedo asegurar es que ya hoy, hoy de Granma, hay un número importante de casos positivos a la COVID-19 en su inmensa mayoría, contactos, ni siquiera viajeros, contactos de viajeros que han dado positivo a la COVID-19. Seguimos en nuestro panel especial. No va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos monetariamente el país. La tarea de ordenamiento lleva cuatro elementos bien claros. Resolver la dualidad monetaria, resolver la dualidad cambiaria, eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía y hacer una transformación de los ingresos. Continuamos en nuestro panel especial. Ya damos las buenas tardes al compañero Juan Carlos Berenguer, director de Finanzas y Precios en nuestra provincia de Granma, y a Héctor Cordero Hernández, director de Supervisión e Inspección en nuestra provincia de Granma. Como parte de las acciones que se desarrollan en el territorio dentro de la tarea ordenamiento, estaremos conociendo detalles de cuáles son, digamos, las principales violaciones que han sido detectadas en los últimos días y también precisiones desde la Dirección de Finanzas y Precios con la regulación de las normas y precios que se han ido modelando en el territorio en los últimos días. Vamos al diálogo precisamente con Juan Carlos, director de Finanzas y Precios, para conocer, bueno, ya el sábado se publicaba en el periódico La de Manjagua todo el listado de precios que fue aprobado en nuestro territorio. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y yo creo que es bueno agradecer una vez más el espacio para informar al pueblo de lo que estamos haciendo a nivel de gobierno para un poco que ir modelando la situación de los precios a partir de la tarea de ordenamiento. Bueno, decir que la Dirección de Finanzas y Precios está inmersa y entre una de sus direcciones de trabajo es la revisión, la rectificación y, bueno, la emisión de nuevos precios que, bueno, servimos de órgano asesor del Consejo de Gobierno de Granma. Como bien usted decía, se publicaron el pasado sábado 9 los precios para los trabajadores por cuenta propia, que ya con esta emisión tienen una legalidad y se continúa trabajando en el sector estatal en cuanto a los precios que fueron emitidos a partir de decretarse la tarea de ordenamiento. Hemos hecho varias rondas de trabajo ya con los precios mayoristas a partir de que, como yo he explicado, los minoristas son consecutividad de estos y se trabaja con los principales proveedores y el sector del comercio en nuestra provincia. Juan Carlos, si pudiéramos mostrar algunos ejemplos a los televidentes de precios minoristas en el sector estatal que han sido modificados a partir precisamente de los análisis efectuados en la sede del gobierno a través de la conciliación entre las entidades estatales y, por supuesto, a partir del reclamo popular del pueblo. Bueno, efectivamente, en el espacio anterior que incluso Héctor, director de la DISCA, acá nos acompaña, se ponía en ejemplo de la gaseñiga que trajo un grupo de quejas e inquietudes en la población, tenía un precio de 35 pesos y quedó en 15 pesos. Se trabajó el panecillo, además, en el caso de las pizzas que se trabajaron y no fue su orden en el aspecto del precio, sino en la ubicación de este producto en cuanto a dónde debería estar situado en la categoría. Se está trabajando un grupo, Junier, que, bueno, no se han publicado todavía, se publicará en un momento, además son precios mayoristas que el impacto va a estar en el precio minorista en el tema de las conservas, la empresa de conservas, la mermelada de mango, las salsas, que en algún momento por sus costos tenían un precio elevado. Se concilió con el nivel central, se concilió con las OSDE que atienden estas instituciones y se logró una disminución, que además es una de las indicaciones de nuestro secretario, ir trabajando, indicaciones en el día más del país, de ir trabajando estos precios hasta el mínimo que pueda resistir esta disminución para el impacto en el precio minorista. Juan Carlos, algo más que pudiéramos, digamos, ampliar en información al pueblo de los precios estatales para después en otro momento llegar a los precios del sector privado. Bueno, yo decir que se continúa este trabajo a partir de los precios que son facultad nuestra en el territorio y se están canalizando con el nivel central, con el país, que además coinciden a partir de secciones de trabajo, videoconferencia con nuestro ministerio, con el país coinciden mucho las inquietudes de la población en cuanto a algunos precios. Y por poner un ejemplo, la limpieza de fosas, el crecimiento de 10 a 280 pesos, las dietas médicas que hoy no incluyen las viandas en su subsidio y con un monto elevado. Todos estos son precios que tienen un nivel central que se están trabajando, el país se está ocupando haciendo una revisión de ellos para dar una respuesta. Aquí es importante, por ejemplo, Juan Carlos mencionaba el precio de la limpieza de fosas. Hay provincias y provincias, hay territorios dentro de la misma provincia que no tienen las mismas condiciones. Quizás, por ejemplo, en Santiago de Cuba no sea tan demandada este servicio de la limpieza de fosas, pero en Granma sí tiene una alta demanda y en Bayamo tiene una demanda bastante grande, incluso no solo en repartos de la periferia. Por ejemplo, Pedro Pompa es un reparto que está en el mismo centro de la ciudad de Bayamo, pero no cuenta con un sistema como el resto de la ciudad y hoy tiene allí una alta demanda la limpieza de fosas. Este precio que tiene hoy la limpieza de fosas no lo pone la provincia de Granma, sino que es un precio centralizado a partir de la explicación que daba el compañero Juan Carlos Berenguer. Bueno, hay al menos una noticia que alivia y es que la dirección del país está analizando el precio de la limpieza de fosas. Es así. Incluso el precio de la limpieza de fosas y un grupo de precios más que hoy se están llevando a un análisis que además deben tener, van a tener una respuesta. Yo pedirle al pueblo esa confianza de que se está trabajando, se está revisando. Además, tenemos claro que para lo que nosotros es rápido, para el pueblo es lento, tenemos que agilizar más. Nos cuesta horas de trabajo, noches de trabajo, pero estamos logrando y se ve ya un resultado en cuanto a todo lo que surgió a partir de los primeros días de enero y lo que está pasando hoy. Juan Carlos, alguien preguntaba también a través de los mensajes llegados al programa por los precios de los trámites, un tanto elevado. Incluso aquí hay un mensaje que hizo llegar Miguel Mayo Santiago, vecino del almirante. Él se queja por el precio para la certificación de las cartas. 15 pesos certificar una carta. ¿Se analizan también estos otros precios? O sea, el precio de los trámites y el precio, por ejemplo, este del correo para la certificación de una carta. Efectivamente. El precio de este en general, no, esto es una empresa nacional, es un precio centralizado además. Lo que podemos es, por favor, el encuentro anterior, publicamos los teléfonos, estamos ahí en ese puesto de dirección. Casualmente, me corresponde hoy, nosotros tramitamos con esta empresa y se le da respuesta, se le aclara al quejoso en este caso, cuál es la situación y por qué es el precio de este trámite. Luego le pido que llame. Gracias, Juan Carlos. Estaremos contigo en los próximos minutos. Vamos a hacer una pausa en la conversación. Al regreso estaremos conversando con Héctor Cordero Hernández, director de Inspección y Supervisión aquí en Granma. Implementar con resultados la estrategia económico-social es la tarea de mayor prioridad en la economía en estos momentos. En ese camino, exigiremos a todos los niveles de dirección gubernamental y empresarial el control de las medidas que le compete implementar vinculadas con esta estrategia, brindando la máxima prioridad a la producción y comercialización de alimentos, potenciando el ahorro fundamentalmente de divisas y portadores energéticos, apostando primero a la producción nacional, diseñando soluciones y destrabando procesos, haciendo más simples y transparentes los procedimientos administrativos, fomentando el vínculo productivo entre los sectores estatal y no estatal y actualizando las estrategias de desarrollo territorial en correspondencia con la política aprobada. Seguimos en nuestro panel informativo especial. Siguen llegando mensajes por diferentes vías. Hay un campesino que tiene comprometidas con el Estado 50 quintales de yuca y envía un mensaje que él quiere donar, donar, no vender, donar a la Villa Cautillo, donde hay enfermos de COVID en estos momentos, 30 quintales de yuca. Pregunta que si lo puede hacer. Sí lo puede hacer a este campesino que se acaba de comunicar con nosotros. Puede hacerlo. El único trámite que lleva es que se presone. Allí en la Villa Cautillo localiza al administrador de la entidad y él sabe el mecanismo que debe de utilizar para que usted done a la Villa Cautillo esta cantidad de vianda que quiera hacerlo. Creo que es digno de aplaudir un campesino vallamés que quiere donar 30 quintales de yuca a la Villa Cautillo. Héctor, director de Inspección y Supervisión en la provincia. ¿Principales acciones que han estado haciendo en los últimos días? ¿Principales violaciones que han sido detectadas? ¿Y las acciones que se han estado realizando? Sí, buenas tardes, Yunel, para usted y para todos los televidentes. Bueno, hay que decir que independientemente de todo lo que se ha divulgado a partir de las violaciones de precios, continúa un número importante de violaciones de precios. Yo creo que no hay relación al esfuerzo que está haciendo la dirección del país, la dirección de la provincia, a partir de lo que explicaba el compañero Juan Carlos. Y yo te puedo decir que en el sector estatal, lamentablemente, se han observado una mayor cantidad de violaciones que tienen que ver con este tema que nos ocupa. En el sector estatal, las principales violaciones han sido las siguientes. Bueno, primero, el cobro de más a las personas, o sea, de un producto que vale X cantidad de pesos, le han cobrado en exceso, le entrega por debajo del gramaje de los productos que se ofertan en los establecimientos, el faltante al despachar la mercancía, o sea, el pesar el arroz. Es recurrente que el producto arroz en las bodegas es el que más está lacerando hoy el estado de opinión de la población y además de las quejas y de las propias inspecciones que estamos haciendo nosotros. El otro tema tiene que ver con la mala calidad de la elaboración. Fíjate que ya las personas empiezan a ver el trabajo que se está haciendo, pero ahora la queja está en que la pizza vale 15 pesos, pero tiene mala calidad. O sea, es un problema que ya es del hombre, es un problema puntual, subjetivo del lugar. Y el otro tema bastante recurrente es el tema de la calidad del pan. Yo diría que la calidad del pan, independientemente de la harina que se está trabajando hoy, que no es una harina importada, no es una harina que tiene la máxima calidad, pero sí hay que decir que estamos muestreando y hay lugares donde el pan tiene una calidad, yo diría buena, y en otros lugares tiene una calidad muy pésima. Esto en el sector estatal. En el sector no estatal, yo podría decir que los trabajadores por cuenta propia mantienen una disciplina, yo diría férrea. Son pocas las violaciones, inclusive ya el listado de precios este que se publicó el día sábado en el periódico va a permitir a que ellos tengan también la posibilidad de violar menos, porque además tuvimos que hacer apercibimiento a partir de que no estaban publicados. Muchos trabajadores por cuenta propia no dominaban el precio que estaba fijado. Y a partir de la publicación nosotros ya comenzamos también un trabajo a partir de las denuncias que está haciendo la población con el tema del pelado, con el tema de un grupo de poncheros, un grupo de servicios que se prestan, que realmente la población los necesita y a veces se hace de manera abusiva. Tenemos que decir que la principal problemática en el sector no estatal lo tenemos en los ilegales. En lo que va de mes, en lo que ha transcurrido los primeros días del mes de enero, hemos tenido que aplicar multas a 113 ilegales, que como yo he dicho en otros programas, estos ilegales no respetan precios, no respetan absolutamente nada. Y también hay ilegales que han mantenido una actitud, yo diría, poco consecuente a partir del llamado que está haciendo la dirección del país y han mantenido, o sea, han tenido manifestaciones en disciplina. Por esta razón, yo no le hemos tenido que acusar 8 ciudadanos por los delitos de actividad económica ilícita, por el delito de desobediencia y además por amenaza, porque hay inspectores que han sido amenazados y que esto en definitiva no nos quita el sueño porque vamos a seguir trabajando en función del objeto social, que es precisamente la defensa a ultranza de los derechos que tiene nuestro pueblo. Pero yo reitero, la población está denunciando, pero denunciando de manera muy convincente. Yo explicaba el sábado que el 95% de las denuncias que está haciendo el pueblo hoy a todo este tipo de actividades, de violaciones de precios, alteraciones, de ilegalidades, el 95% del equipo nuestro ha comprobado que son ciertas. De manera tal que esto es un elemento que tenemos muy presente porque ciertamente nos está evidenciando que la población mayoritariamente tiene razón en las cosas que se está quejando. Y por otro lado, todos estos temas que tienen que ver con los precios, reiterar, cada una de las preocupaciones que tiene la población en el grupo provincial, la estamos analizando, estamos evaluando. Hay cosas que a veces la gente se queja, pero tenemos que aclararle, hay que explicarle. Pero el 100% de las cuestiones que hoy la población emite quejas, emite denuncias, tienen un tratamiento y además una respuesta. El teléfono que ahorita decía, el puesto de mando que tenemos habilitado en el gobierno, hay que decir que se está trabajando con mucha agilidad y se le está dando respuesta a todos los compañeros. Inclusive, lo que mencionaba Juan Carlos, hay cosas que dependen del país, se están tramitando con el país, él ponía esos ejemplos, pero no solamente son esos. Hay otros ejemplos de personas que son decisiones nacionales y que nosotros estamos tramitando a partir de lo que expresa el pueblo. De esa manera, yo creo que se va a seguir trabajando con mucho rigor. La población ya en esta semana hay un grupo de productos gastronómicos. Ayer veíamos con el director del grupo empresarial un grupo de productos gastronómicos que van a ser también bajados. Estoy hablando de fiambrerías que van a ser bajados a partir de la evaluación esta que mencionaba el director de finanzas y precios, pero reitero, confianza en que estamos trabajando muy detalladamente para que la población en definitiva reciba el servicio de calidad y además al precio que realmente merece nuestro pueblo. Gracias Héctor por esta panorámica. Yo les propongo que hagamos una pausa en la conversación. Al regreso voy a estar dando a QC de recibo algunos de los mensajes que están llegando, que son muchísimos, todos tienen que ver con precios, y buscar respuestas también por la dirección de finanzas y precios y también por el grupo de inspección y supervisión. Estamos viendo los teléfonos a los cuales los televidentes pueden llamar para aclarar dudas, denunciar cualquier situación con los precios, todo lo relacionado con esta temática. Vamos a hacer el alto en la conversación. Bueno, seguimos en nuestro panel especial, vamos al diálogo con Juan Carlos Berenguer. Berenguer, una llamada telefónica dice, la merienda escolar para los trabajadores, el mínimo es 19 pesos y sin calidad. Quizás para un profesor no se echa a ver, pero el trabajador de servicio, que el salario es mínimo, ¿cómo lo asumimos? También quisiera, Juan Carlos, que al dar respuesta al tema de la merienda escolar, nos diera una panorámica de la situación que hay con los precios en los comedores obreros. Por ejemplo, una entidad, que no voy a mencionar el nombre, el viernes ofertó a sus trabajadores un almuerzo que costaba 27.50. Ninguno de los trabajadores decidió almorzar y la entidad tuvo que buscar alternativa para ver cómo salía de aquel almuerzo que contaba de arroz blanco, fricassé de cerdo, usted sabe la ración que se da en un comedor y vianda, 27.50. ¿Qué pasa con estos precios? ¿Por dónde se analiza el listado de precios de una entidad para sus trabajadores y la merienda escolar? Bueno, efectivamente no son temas que son ajenos a nosotros, ya lo estamos trabajando, precisamente hoy estamos en la tercera ronda con la industria cárnica, buscando, como dije ahorita, abaratar lo máximo sin que esta genere pérdida, el tema de las carnes, las otras carnes, que bueno, es uno de los componentes de la merienda escolar y que tenemos identificado este precio y estamos buscando la disminución del mismo hasta donde sea posible. Y no solo que bueno, afecta y tiene un valor de 20 pesos, alrededor de 18, 20 pesos, sino que también el presupuesto del Estado se ve implícito en este fuerte gasto que pudiera tener en cierto periodo de tiempo un ejercicio fiscal. Estamos hablando de un gran número de matrícula de estudiantes que paga el presupuesto del Estado de la merienda escolar. Y bueno, lógicamente, el profesor que hoy la está asumiendo. Hasta ahora podemos decir que estamos en este trabajo, ya estamos en la tercera ronda con la industria cárnica, decir que esta industria recibía un subsidio que hoy ya no lo recibe del propio presupuesto del Estado, lo que permitía que en algún momento tuviera unos precios un poco inferiores en el ámbito del mayorista. Al realizar el cálculo ya sin el subsidio implícito, este costo y por el índice que yo explicaba en el encuentro anterior, este precio incrementa. Lo que estamos es trabajando con ello y buscando hasta el mínimo que podamos disminuirlo y este impacto estará dado en el precio minorista de comercio. Ahora, esto debiera analizarse con las administraciones por lo siguiente. Todo tiene que ver, o sea, todo pasa por el tamiz de la economía. Si usted pone ese precio, voy a utilizar el de 27.50 S, que no mencioné la empresa, por eso mismo, 27.50. ¿Cuánto va a ganar usted si verdaderamente ninguno de sus trabajadores almorzó en la empresa? Decidieron seguir trabajando sin almorzar. Yo creo que es más la pérdida que la ganancia que va a tener. Entonces, yo pienso que debe estudiarse, por los entendidos en la materia, a profundidad este tema. No puede ser porque dice, no sé, este catálogo explica, pero es que la vida es mucho más rica que lo que puede aparecer en un documento, en una resolución. Por las explicaciones que han dado ustedes aquí, no se es estricto, no se es esquemático, no es nada que está medido a escuadra, sino que dan un rango desde hasta. Bueno, ¿y por qué nos vamos hasta el hasta y no empezamos por el desde? Sí. ¿Eh? No, es preferible el hasta, porque es el más alto, con el que más voy a ganar. No creo yo que un almuerzo de un trabajador pueda estar costando 27.50. Tampoco creo que haya trabajadores que lo puedan comprar todos los días. Muy bien. Bueno, vimos un primer momento que era la merienda escolar, con el tema del comedor obrero. ¿Cómo transita el comedor obrero? Este es un comedor autofinanciado que no está para generar ni ganancias ni pérdidas. Es decir, se compran los recursos, esto se calcula, está implícito incluso los salarios de los que allí laboran, es decir, el cocinero, el que está allí, y se forma este precio. Que incluso por dentro tiene un grupo de alternativas para abaratar estos costos, como son en merienda, quizás encarecer alguno que otro producto, y disminuye lo que cotidianamente se utiliza en el comedor obrero. Hay que decir que en el salario están calculados 18 pesos para el almuerzo. Por eso insisto en que hay que buscar estas alternativas, que quizás no necesitemos cuatro cocineros cuando solo necesitemos dos para elaborar, porque el salario también del cocinero es alto y estaría también en el precio del comedor. Entonces son procesos que las instituciones tienen que ir revisando con inmediatez, porque hay que llegar a esos montos que están calculados en el país para resistir, porque un mes trabajando con un costo alto del almuerzo, lógicamente iríamos a renunciar en algún momento y traer la cacharrita quizás de la casa. Entonces eso es un proceso que también se está revisando, unidad a unidad, se está tratando de llevar y de perfilar en esta materia. Hay un tema por el cual las personas en la calle incluso el fin de semana me estuvieron preguntando mucho y tiene que ver con el precio de la carne de cerdo. ¿Y cuándo van a hablar en el panel especial del precio de la carne de cerdo? Y ese va a ser el tema al que le vamos a dedicar los próximos minutos. Pero antes, antes, quiero que Héctor dé respuesta a las siguientes interrogantes de varios televidentes. Los coches en Manzanillo, dice un televidente que siguen cobrando 5 pesos de piquera a piquera, pero no cobran los 3 pesos en los tramos intermedios, y dice que debiera haber una mayor acción por parte del cuerpo de inspectores. Tienda El Oasis, mermelada que fue vendida en la jornada anterior, bueno ayer fue domingo, 380 el kilogramo, un pomo de 2 litros costaba 105 pesos. Voy diciendo estas quejas de la población, Héctor va anotando y podrá darnos respuesta al respecto. Daisy Yopis, precio de los mariscos en las entidades de los restaurantes en Bayamo, 80, 85 pesos, considero que es muy caro, dice Daisy Yopis. Habla del precio de los ajos. Ayer, por ejemplo, en el mercado del Chapuzón, vendían los pequeños, pero los grandes nadie sabe a dónde fueron a parar. Roberto Garcés, el yogur para niños de 7 años, que sustituye la leche, que nunca la va a sustituir, dice Roberto Garcés, fue aumentado el precio de un peso a 5 pesos. Sin embargo, en gastronomía, ese mismo yogur lo subieron de 3 a 5 pesos, porque aumenta más el precio que le toca por la libreta que el de gastronomía. Mientras Héctor se prepara, Juan Carlos quizás pueda dar respuesta a este tema del precio del yogur. Juan Carlos. Sí, efectivamente, bueno, tendríamos que revisarlo puntualmente. Lo que hay que decir que, bueno, lógicamente el precio del yogur se incrementa, tiene un producto que es la leche, en su composición fundamental, y que esta leche, también esta industria, recibía un subsidio por ella. Es decir, un subsidio que el país lo entregaba. Hoy el precio de la leche, el mayor, está en uno de los 6, casi 7 pesos, 7 pesos, 7 y tanto, y ya no recibe este subsidio. Es decir, por sí sola, hacer el yogur sin incorporar el gasto de salario, otros gastos, ya hay un incremento en el precio. Puntualmente, tendríamos que revisar la causa de por qué incrementa más el precio del yogur en la canasta que en la gastronomía, y lo anotamos y lo revisamos. Bien, gracias, Juan Carlos. Héctor, tenemos acá el tema de la mermelada del oasis, tenemos otro tema que tiene que ver con el helado en la cremería El Amanecer, cremería especial, una bola de helado 10 pesos, cuando el helado no tiene calidad, no es un helado cremoso, y además la bola prácticamente derretida. Este es otro tema, y bueno, el referido al precio de los mariscos. Sí, a ver, empezando por los coches de Manzanillo. Los coches de Manzanillo. Bueno, Leonardo, el director de transporte, explicó aquí la semana pasada que se habían aprobado los precios, o sea, inicialmente de piquera a piquera, o sea, 5 pesos. A partir de la insistencia nuestra y de las evaluaciones que hicimos en el grupo provincial y las reiteradas llamadas, él explicó que se iba a evaluar, o sea, los tramos intermedios a 3 pesos. ¿Qué pasa? Nosotros decidimos no poner los cuerpos de inspección en función de esto hasta que no se notificara, o sea, que no se tuviera la reunión con los cocheros y ya se hizo. Por lo tanto, en el caso de Manzanillo y en el caso de Bayamo, que son los lugares más populosos, el grupo de inspección nuestro y el de transporte, que también se subordina a nuestra dirección, van a trabajar esta semana en función del cumplimiento de esa indicación que se dio. O sea, que no es lo mismo que usted coja un coche aquí en Bayamo desde el Parque de la Mora hasta la sede del gobierno provincial a que usted vaya de piquera a piquera. Ese es un tema que lo empezamos a trabajar esta semana y no lo habíamos hecho porque, como él explicó, lo que se había concebido era de piquera a piquera. A partir del reclamo justo de la población, bueno, se adoptó esta decisión que yo acabo de explicar. En el caso de la mermelada, que se habla del OASI, se están hablando de precios bastante fuertes. Juan Carlos explicaba, en el tema de conserva, se están revisando puntualmente todos los precios, porque, como él decía, los precios mayoristas después tienen un impacto en el precio minorista. Y se está trabajando, hay que decir que en el caso de conserva se nos complica un poquito más porque conserva es una UAB, entonces no tiene la personalidad jurídica esa, pero no obstante, estamos revisando puntualmente el tema. Por favor, Héctor, el televidente que envió el tema de la mermelada dice, disculpe, Yonel, el precio es 38 CUP, a él se le fue un cero después del 38, y el pomo de dos litros, 105 CUP. De todas formas, habría que revisarlo. Efectivamente. Bueno, te iba a decir porque veíamos un precio bastante desorbitante, o sea, 300 y tanto pesos por un kilogramo, bastante fuerte. No obstante, nosotros en la tarde de hoy vamos a mandar a revisar puntualmente esta situación, y si es eso, o sea, ese es el precio, nosotros daremos respuesta, y si no es ese, también daremos respuesta. O sea, es que sube de 8 a 38, que era lo que costaba, sube 30 pesos, y el desofrito de 12.50 a 40 pesos. Efectivamente. Bueno, vamos a revisar integralmente, a ver qué pasa, a partir de las evaluaciones que estamos haciendo, los compañeros de finanzas, nosotros, el grupo, los compañeros de conserva. En el caso de los precios de los productos de la pesca, se está haciendo una evaluación puntual. Nosotros tenemos que decir aquí que los precios más desorbitantes que han sido aprobados centralmente es lo de la pesca. En el municipio de Manzanillo, se comentaba, las pescaderías están ahí llenas de productos, y la población no acude, porque los precios están bastante fuertes. Eso tanto para la población, y tiene un impacto también en la gastronomía, porque si usted a la gastronomía le sube el precio mayorista, tiene entonces el resultado que yo he explicado ahorita. ¿Qué pasa? El impacto en la minorista. Por lo tanto, el tema este, repito, de la pesca, se está revisando puntualmente, no solamente el de la gastronomía, a que se hace referencia, el de la gastronomía y el de los precios minoristas directos de la pescadería, a partir de las inquietudes de la población, pero además no solamente de las inquietudes, es que los productos no salen. La lata esta de troncho, que tenía una venta muy rápida en la feria, que era cuando se comenzaba, en la pescadería está allí, y está allí en muerte, risa. Entonces, esos precios, repito, se están evaluando. El tema del ajo es algo recurrente por la situación del escenario que tenemos actual. El ajo prácticamente ha desaparecido del mercado. Hay poco ajo, pero hay que decir que se aprobó, y está fijado en los precios que se publicaron en el periódico La de Majago el sábado, la cabeza de ajo de 4 centímetros, 4 centímetros, viene especificado de esa manera, vale 4 pesos. O sea, que no es que tú vendas un ajo pequeño en 4 pesos. En eso, los inspectores nuestros tienen indicaciones de ser severos con eso, porque si hay una de las quejas más reiteradas de los productos agropecuarios, este es el ajo. El ajo es algo que está la gente llamando. Además, ya te decía, hay poco ajo en el mercado, y entonces en el mercado de Jesús Merenda, inclusive, se están vendiendo por paquetico, que estamos revisando también. Bien, los íbamos a mandar a revisar hoy, el mercado no funciona hoy, mañana a martes los revisaremos, pero en eso estamos. Y el tema del helado, nosotros debemos aclarar algo, no solamente el helado, nada que no tenga calidad se le puede ofertar al pueblo. Entonces, nosotros hemos dicho, José explicó, el director del grupo empresarial, que el pan que está malo no se reciba, el helado es igual. Usted no puede recibir, ya recibimos una queja de la Carmería de la Luz, donde mandamos a revisar, ahora nos sale esta en el amanecer, y nosotros estamos diciendo que cada cual tiene que jugar el papel que le corresponde, porque hay que respetar rigurosamente al pueblo, y no puede venderse un helado que parezca duro frío. Entonces, el helado vale 10 pesos. Bueno, si ese es el precio, pero hay que venderlo con la calidad, que eso amerita. Si no tiene calidad, mire, la administración no tiene por qué recibir ese helado. Efectivamente. No lo reciba y no lo venda. Ahora, hay otro tema, sigue pendiente, de la carne de cerdo, lo tengo ahí. Hay un ejemplo de la semana anterior, del mercado El Encuentro, a quien vayamos, donde concurrentes llevaron una carne de cerdo a venderla a 85 pesos la libra. Ese es el precio de la carne de cerdo. ¿Cómo queda la libra de carne de cerdo para los concurrentes? ¿Y cuál va a ser la del Estado? Sobre ese tema vamos a tener detalles en unos minutos, porque quisiera que también nos refiriéramos a las cafeterías que están ubicadas dentro de las escuelas. Ciencias médicas, escuela de arte, escuela de camilitos, es decir, cafeterías del Estado de Comercio y Gastronomía que están dentro de las escuelas. ¿Y qué precio van a tener esas cafeterías si allí, en la Universidad de Granma, si allí mayoritariamente es para brindarle un servicio a estudiantes y profesores? Juan Carlos. Bueno, sí, un tema que es novedoso y que además lo vemos como una bondad también del Estado. Se ha hablado mucho y se ha abogado mucho por la concertación de precios más que por el tope de precios. Es decir, la conversación, el acuerdo entre dos partes, porque nosotros también apostamos mucho por este sector no estatal, que es un segmento de la economía muy importante. Y recientemente, bueno, la publicación de las normas complementarias de la ley del presupuesto en materia tributaria viene un capítulo donde se faculta a los consejos de la administración, los territorios, para la concertación de precios. Y la facultad además de cuando hay un interés estatal, que son estas cafeterías, cuando el concurrente está en estas cafeterías, la disminución total o parcial de las cuotas que paga esta forma de gestión, como tributo a la oficina de administración tributaria. Yo creo que es una herramienta que, insisto, los gobiernos locales tienen la responsabilidad de utilizarla, de concertar estos precios y de llegar a un acuerdo con este trabajador y decirle, yo necesito que aquí el bocadito no sea el tope que se puso, sea el 50% y yo te voy a hacer una disminución total o parcial de la puerta. Quiere decirse que hoy está en manos, la solución de ese problema está en manos de los gobiernos locales. Por ejemplo, Bayamo, el gobierno de Bayamo tiene... La autoridad necesaria para concertar el precio en filial de Ciencias Médicas, Universidad de Granma, Escuela de Arte, Escuela de Camilitos, cafeterías que están ubicadas dentro de ellas. Incluso hay administradores de esas cafeterías que se han acercado a nosotros pidiendo una respuesta en tal sentido. Creo que también las administraciones de esas escuelas pudieran acercarse al gobierno de su municipio para buscar una respuesta. Está un televidente, dice que la solución del precio del ajo, Héctor, puede estar en venderlo por libra y no por unidad. Pudiera ser, es una idea, la cafetería de gastronomía en Ciencias Médicas, sin oferta y lo que sacan bien caro. Diana Milán es el criterio de ella. Héctor, precio de la carne de cerdo para los concurrentes, es decir, la persona natural que cría un puerco y que lo va a vender. A ver, Yuna, el precio del concurrente se aprobó a nivel provincial, que es 45 pesos la libra. O sea, no hay otro precio que no sea 45 pesos la libra. Ahora, el caso que tú hacías mención es una violación garrafal que se cometió en un establecimiento estatal. Ahí no fue un concurrente. Nosotros trabajamos a partir de la preocupación de la población, de la queja. Eso es el encuentro que está aquí ubicado ahí cerca de la escuela de comercio. Es una institución estatal. Hubo varios errores. Primero, que ese cerdo no debió ir allí, porque creó una irritación. Ese es un cerdo, que es los cerdos accidentados, y que ya en otra ocasión habíamos cogido un número importante de violación en este lugar y habíamos evaluado con la dirección de Porcino para que estos cerdos que tienen accidentes se lleven al centro de elaboración de alojamiento, que lo triplica, al hacer otras elaboraciones, triplica la cantidad de alimentos para ofertar al pueblo. Sin embargo, se llevó ese producto por allí incorrectamente. La dirección de comercio, especialista, llevaron un precio que no es el aprobado y llevaron un precio de 85 pesos que no estaba avalado, firmado, o sea, un precio de manera ilegal. Y yo debo decirte que no se vendió porque además la población no aceptó eso. La población lo que hizo fue quejarse. Nosotros nos personamos allí con el equipo nuestro, revisamos todas las cuestiones y te puedo decir que en este caso se han aplicado medidas disciplinarias, además de la multa, medidas disciplinarias muy rigurosas. Porque fíjate que eran 58 kilogramos lo que se mandaba al país. Y eso creó una irritación bastante fuerte en la población. Y por eso digo que en el sector no estatal, dije al inicio, se estaban manifestando una mayor cantidad de violaciones que el sector de trabajadores por cuenta propia a partir de estas incidencias precisamente. Por lo tanto, la carne de cerdo, repito, a los concurrentes de los mercados agropecuarios y las diferentes formas que tienen para vender en la provincia es a 45 pesos. Nosotros estamos haciendo una evaluación con la carne de cerdo que se pueda vender en momentos determinados, ferias y demás. Y estamos seguros que va a estar por debajo, muy por debajo de los 40 pesos en el sector estatal. Pero en el sector no estatal, concurrente, 45 pesos el precio de la libra de carne. Ahora, ¿no puede traer quizás como consecuencia esta medida de ponerlo en 45 pesos que ahora sucede a lo que ha pasado en otras oportunidades? O sea, vas al mercado y no hay cerdo en el mercado. Vas a otro lugar y no hay cerdo en el otro lugar. Y se empieza a vender el puerco por llamadas telefónicas y a puertas cerradas, pero entonces a 60, 70, 80. Bueno, eso es algo que tuvimos en cuenta. Inicialmente se había hecho una propuesta porque pensábamos que la carne de cerdo del Estado iba a tener un precio superior. Al manifestarse este precio que yo acabo de mencionar, fijamos ese precio. Porque voy a decir algo, nosotros estamos llamados a un combate diferente en todas las inclusiones y los consejos populares. Entonces, nosotros tenemos la indicación de irle para arriba a los vendedores de carne estos que están escondidos. Entonces, eso que están vendiendo por acá y están vendiendo por allá y que ponen el precio que le da la gana y que además la población también está denunciando. Bueno, nosotros tenemos que ir para arriba a eso. Y le estamos diciendo que usted de manera legal, usted puede ir a cualquier mercado, inclusive en un momento determinado a quien vayamos y en Manzanillo se vende cedido casillas. Pero la situación que tienen los mercados hoy es que tienen amplitud para usted comercializar la carne de cerdo de manera legal. Los que estén vendiendo carne a otro precio, además de ser ilegal, están cometiendo dos violaciones. Y yo decía ahorita, porque cuando explicaba el tema de los ilegales, que en cada uno de estos casos nosotros podemos hacer denuncias por la actividad económica ilícita, además de aplicar las multas que corresponden en cada caso, que por esta situación son 4.000 pesos de multa a partir de estar vendiendo de manera ilegal y además a un precio no autorizado por el Estado. Esto es una cadena al final y lo sabemos todos, es un secreto a voces. El que tiene un puerco no lo vende barato, el que vende la carne de puerco a 70 y 80 pesos es porque compró ese puerco en pie, es bien caro. En diciembre hubo personas que compraron el puerco a 40 y a 42 pesos en pie, o sea, hay que revisar más atrás, no es solo donde está la pesa vendiéndotelo al corte, sino más atrás. Y porque tú vendes ese puerco a 42, a 43, a 45 en pie, habría que buscar bien atrás. Minutos finales del programa, Juan Carlos tiene algunas precisiones que hacer también. Bueno, un poco como que para seguir con lo que Héctor ya había mencionado, nosotros en horario de la mañana se acordó aprobar un grupo de productos que están por ahí, la carne de cerdo y sus derivados también en consecuencia de estos precios, que decir 45 pesos es el que hemos fijado, además porque ya crece en 1.2 veces con el precio de junio 2019, que es la indicación. Además de esto, se han aprobado también las bebidas, las cervezas, los refrescos que tuvieron un impacto y un crecimiento en el mercado. Es decir, estamos aprobando hoy la cerveza en el orden de los 45 pesos, que también fue un producto que tuvo una tendencia al alza al final de año, con precios también que Héctor tuvo que enfrentar en algunos locales. Bueno, hay que decir que todos estos precios que se han publicado tienen un carácter máximo en la provincia, que a partir de las facultades de los territorios pueden hacer sus disminuciones, que en momentos puntuales pudieran incluso haber un incremento, pero con una revisión muy minuciosa y que estos precios además tenemos la indicación de hacer públicos todos los meses, todo lo que se mueva, todo lo que se haga, publicarlo en la prensa, en las redes, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y bueno, una vez más, pedirle al pueblo la confianza, que estamos trabajando, que se va a corregir todo lo que se ve, todo lo que se esté revisando, que se va a publicar y que se le va a dar una respuesta oportuna a toda inquietud que tenga el pueblo. Otro tema tiene que ver con el Miragur, que sube de 4 pesos a 15 pesos, dice aquí el televidente que envía el mensaje. Alimento que resuelve, por lo menos el desayuno de niños y ancianos, a los que no les llega la leche, y sin embargo, de 4 a 15 pesos creo que sube demasiado. Estos son, digamos, mensajes que ya se llevan, tanto Juan Carlos como Héctor, para revisar el listado de precios. En el portal del Ciudadano se sigue publicando, gracias a los compañeros del gobierno por el mensaje. También, otro tema está relacionado con, es una carta lo que hizo llegar Mildred Ramírez, del reparto Jesús Menéndez, con el precio del lavatín o tintorería, cuando dice ella que tiene el cliente que llevar el detergente y por qué 133 pesos o más semanal para una obrera. ¿Cómo es posible que si lleva el usuario el detergente pueda costar tan caro el lavado? ¿El precio del lavatín, Juan Carlos, es centralizado? Es un precio que es facultad de la empresa. Tenemos que revisarlo, lo vamos a revisar y le vamos a dar respuesta a Mildred. Vamos a revisar este precio y le vamos a dar respuesta. Bueno, quiero agradecer a Juan Carlos Berenguer, director de Finanzas y Precios en la provincia, también a Héctor Cordero Hernández, director de Inspección y Supervisión en la provincia, por habernos acompañado en este primer panel especial de la semana. Mañana nosotros volveremos y en el transcurso de la semana se va a estar dando respuesta a cada una de las interrogantes que hicieron llegar los directivos que por aquí han pasado en esta jornada. Para recordarles que iniciamos el programa con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la provincia de Granma, hoy la situación del país y la de la provincia es bastante seria en este sentido. Por lo tanto, nuestro último mensaje es el de cuidarnos todos, es el de cumplir con las medidas establecidas para evitar contagiarnos de esta peligrosa enfermedad. Volveremos mañana, 12 en punto del mediodía. ¡Gracias!